Bueno, qué placer, y no puedo estar mejor acompañada. ¿Comienzo por los jóvenes o comienzo por los mayores? Vamos a empezar por el expresidente Ernesto Samper, y además empezamos porque por la izquierda tengo a presidente, a Socolcana. Oye, pero presidente es presidente. Sí, claro, es el título, no lo puedes robar. Oye, la última vez que estuve sentado con padre, hijo o madre, hijo, fue con María Fernanda Cabal y el hijo. ¿Y el hijo de ella? Y el hijo de ella. ¿Tiene hijo? Tiene cuatro hijos. Bueno, güey. A falta de hijos. La Foriesto ha estado muy activo. Ha estado muy reproductivo. Ha estado más activo que tú. He tenido más hijos que tierras. Y te cuento que entre la mamá y el hijo acabaron con el papá. ¿De verdad? De verdad, porque ellos estaban muy molestos por la mesa del ELN y lo acabaron. Bueno, aquí puede pasar algo parecido. Entre tú y yo podemos acabar con el mío. Pero aquí nadie va a acabar con Jackie. No, no. Ella no sacó dos hijos. Es que es intocable. Pero es intocable en qué sentido. Entonces, me ves que me la estás poniendo en bandeja. La Fori dice que... En sentido espiritual, espiritual. Porque tocarla debes de tocar. Las otras cosas tú ya sabes cómo se hace. ¿Sí? O sea, se toca. Espero que todavía te acuerdes. Yo sí me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí, tengo un vago recuerdo y a veces me toca recurrir a ayudas de memoria. O sea, echas cabeza para atrás. No, no. Para atrás y para adelante. O a robarse anécdotas de los hijos. Tú sabes que en plena campaña él me decía... Yo renuncié al Partido Liberal para poder aspirar por la lista de Centro Esperanza. Y yo le decía... Bueno, pero aquí necesitamos el apoyo, ¿no? Que se vea algo del que sabe hacer política en teoría de la familia. Me dice... Mira, yo te apoyo lo que quieras, pero yo no me voy a ir del Partido Liberal. Porque yo ya no puedo cambiar mi equipo de fútbol, que es el Santa Fecito, por supuesto. Ni tampoco puedo cambiar de mujer, ni de partido político. Aunque la segunda la revalúa a veces. Lo tengo clarísimo. Yo quiero saber cuántas veces lo revalúas al día. No, no, no. Unas diez, doce. No, la verdad es que este es un ladrón de cuentos. Se ha robado todos mis chistes y además se da el lujo de modificarlos a su acomodo. Es impresionante. Pero él, sí, por ejemplo, va a haber algo entonces que no te ha heredado, que es la lealtad. Porque estoy segura de que el equipo de fútbol sigue siendo el mismo, pero él se ha cambiado de mujer. Y la mamá, pues no es la esposa, pero es la mamá. Es la mamá, pero de esposa se ha cambiado. Ah, de esposa sí, él se ha cambiado, pero no de mamá. No, pues, hombre, es que de mamá a la mamá a la mamá es la mamá. No le hemos contado tampoco, pues, el problema que tuvimos. Yo tengo mucha fidelidad al equipo de fútbol. Pero al equipo político, al partido político tampoco. Al partido político no, pero es que tampoco nos pueden imponer toda la cosa los mayores. Ahora tenemos que militar el mismo partido, ser hinchas del mismo. No, pues, hasta casarnos con la misma mujer. Lo mismo que me pasa cuando van mis reuniones, que a cada reunión que voy, primero ya vamos a listar cuántos se murieron. Las del curso, de las averianas, las del curso del gimnasio. Entonces yo les dije, el otro día les dije, bueno, vamos a poner unas reglas para estas reuniones. Porque tenemos poco tiempo ya. Un solo nieto. Una sola enfermedad. Una sola mascota. Y una sola serie de Netflix. Porque comenzamos a hablar con cualquiera de esos cuatro. Y se nos va a la tarde infinita. Que yo tengo esta enfermedad. Todo el mundo tiene que hablar de los diez nietos que tiene. De las mascotas. Y para no hablar de las series de Netflix. Esos son interminables. ¿Tú te has puesto a pensar, siendo expresidente, cómo serán esos orbituarios y cómo serán las tertulias en tele y en radio? ¿Serán benévolas? Le tengo pavor a los lagartos. Porque los mismos lagartos siempre van a terminar yendo a mi entierro. Pero ahí van a ser bienvenidos porque vamos a hacer bulto. Y van a escuchar a Miguel que hará una pieza oratoria apoteósica. Histórica. Un recuento de todos los discursos. Y ahí sí me va a robar todos los cuentos. Sí, porque no hay quien le reclame la propiedad intelectual. Bueno, ahora sí. Yo sí quería comenzar con presidente Azocolcana. ¿Cómo la estás viendo? Tu padre lleva en eso desde hace 30 años. No pasa absolutamente nada de nada. 46 años. ¿Más todavía? Desde finales de los 70 comencé yo a proponer la legalización de la marihuana. Uy, eso me vino el obispero encima. Me cayeron encima los obispos, los gringos. Pero fíjense que sí. En ese momento el tema de la marihuana era un tema hasta folclórico, hasta divertido. Porque eran unos cultivos que había en la Sierra Nevada de Santa Marta. Había unos mafiosos que los llamaban los mágicos, que compraban las casas de Bogotá, que no se podían vender porque eran demasiado grandes y demasiado costosas. Y comenzaban a aparecer serenatas de mariachis traídos de México en Valledupar. Pero eran cosas que eran manejables. Yo dije, comprémosle a los campesinos la marihuana y debemos saber qué hacemos. La botamos o la regalamos o lo que sea y salgamos del tema de las drogas. Pero no, tuvimos que fumigar, destruir los cultivos. Y la gente se fue de ahí y comenzó a sembrar en otras partes. Y pasamos de la marihuana a la coca, de la coca a la cocaína. Y mire dónde estamos, en la paz total. Es verdad. Y además, plantearlo a finales de los 70, recién prohibida toda la cosa, fue una movida muy arriesgada. Pero hoy en día, que ya se ve como algo visionario para su época, porque hoy estamos todos peleando, es precisamente porque se regula el uso adulto y que se reconozca ya esta realidad. Lo que pasa es que sí, en esa época, sonaba como si te lo hubieras fumado verde. Y que de hecho, yo creo que pasó muchas veces precisamente por esa ilegalidad. Eso les tocaba acudir a unos antros allá para poder comprar cannabis de buena calidad. No, no, en la calle 60 se conseguía, que era el parque de los hippies. Creo que ahí vive Claudia López Abarra todavía. Y Claudia vende cannabis. Iba a decir si ella conseguía, pero ¿tú conseguías allá? ¿Tú ibas allá a conseguir? Sí, en esa época, pues nosotros nos tocó una época deliciosa de los hippies, de la revolución del 68 de mayo. Había con la marihuana, era un producto, digamos, que formaba parte del esquema de la juventud. No es que yo estuviera ahí en Barreto todo el día, pero a veces se metían a sus cachos. Pero es una cosa ocasional. Es decir, aún sin ser parlamentario, uno se metía a sus cachos. ¿Y ya nunca más? No, es decir, por razones médicas, estrictamente médicas, a veces. En una fiesta me fumo algo, pero no. Además, yo los tengo a ellos convencidos de que yo sí meto y es para que me abran las puertas. Cuando él dice razones médicas es porque la recreación y la diversión hace parte de precisamente... Pero claro que sí, o sea que sí, de vez en cuando sí se ha fumado un barreto contigo. Nunca me lo he visto decirlo así, la verdad, está saliendo del clóset canábico muy rápidamente con Eva. No, tú también saliste de ahí. ¿Del clóset canábico? No. ¿Tú salí de ahí? Sí, sí. Pero, ¿habéis fumado juntos? Yo soy producto de esa relación canábica. El clóset canábico era la mamá, salió del clóset canábico. Ah, o sea que la madre... Bueno, pero eso es nomás decirle dónde no encuentra el programa y ya que no se tiene por qué enterar. ¿Habéis fumado juntos? Sí, un par de veces, sí. 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 ¿Con quién te soñarías fumarte un porro? Tal vez con Penélope Cruz sería de muerte. Ese es mi... Pero acótalo, del mundo político, ¿con quién te gustaría la...? Ay, gracias, vamos a hacer un programa juntos. ¿En el mundo político? Sí, sí, en el mundo político. Ah, no, eso sí. Con Uribe no, porque se debe poner muy agresivo. Se debe poner... Con el clóset canábico no creo. Sí, cómo se debe ser, será Uribe relajado, qué peligro. Uribe relajado. No, quizás... Me gustaría que vamos con un tipo como Carlos Gaviria. Porque, pues, es decir, eso le produce una cantidad de asociación de ideas. Lo que produce la marihuana realmente es que despierta la capacidad de asociar ideas rápidamente. Pues, por lo menos, esa es de las pocas experiencias que yo tuve. Y hablar con un tipo como Gaviria, que era un tipo oculto, que tenía conocimiento de citas y de hechos históricos, hubiera sido una delicia. Bueno, vuelvo un poco a ponerme seria, porque yo no sé si tú me estás diciendo que en los 70s, pues, eso era un poco visionario y ahora no tanto. Pero no es un poco visionario. ¿En qué sentido te lo va a poner? Yo no sé si es que estoy muy negativa. Pero tú sí le ves la luz al final del túnel. ¿Tú sí crees que en este gobierno sí le están poniendo la atención necesaria a que haya una aprobación? ¿O hay temas más importantes que ese y todavía no la ves tan clara? Yo creo que sí le están poniendo mucha atención a esto, porque, mira, fíjate, lo primero que mencionó Petro en su discurso de posesión como presidente de la República fue hay que hacer un cambio en la política de drogas. Fue hasta Naciones Unidas en su primera reunión con la Asamblea y dijo lo único que mencionó fue hay que hacer un cambio en la política de drogas por el tema del medioambiente. Lo relacionó con el tema del medioambiente, habló de la propuesta medioambiental. Pero él siempre ha promovido es que haya un cambio en la política de drogas y el único tren de eternizaje viable para el país en este momento es la legalización del uso adulto, la regulación del uso adulto del canal. Entonces yo sí le creo, incluso lo metieron dentro del plan de desarrollo. ¿Sí estás optimista que en este gobierno se logra? Sí, sí, indudablemente sí. Y por eso es que me parece muy bueno que más gente, autoridades, digamos, del orden político nacional, pues que salgan del clóset de canábico. Eso está bien. Y hay que hacerlo rápido. Antes de que los Estados Unidos, que hoy día son los mayores productores de marihuana en el mundo, porque hoy día está legalizada la producción de marihuana para fines medicinales en 23 estados en los Estados Unidos. Y tú sabes que eso es paja. La gente va y para una diarrea le recitan marihuana. Es decir, todo está previsto para que dentro de muy pocos años vamos a estar importando cigarrillos Malboro de marihuana y vamos a estarle pagando impuestos a los gringos por la marihuana que no fuimos capaces de venderles. ¿Cómo estás viendo a Gustavo Petro? Pues yo creo que comenzó bien. Me gusta lo que planteaba Miguel, por ejemplo, el tema de las drogas. Me parece que ha sido bien recibido. Él está tratando de consolidar un liderazgo regional en temas en los cuales nosotros tenemos autoridad para hablar con el tema de las drogas, el tema de la biodiversidad, el Amazonas, el tema de la sustitución energética. El país está hablando de otros temas. Hace cuatro años estábamos hablando de la economía naranja, de invadir a Venezuela desde Cúcuta, de los problemas palaciegos. Y hoy día el país está discutiendo por lo menos la reforma de la salud, la reforma de las pensiones. Está discutiendo temas como el tema de las drogas. Restablecimos relaciones con Venezuela. Y aquí no pasó nada, no nos invadió nadie. También quizás habría que complementar esa tarea que llega María de Estado con unas acciones más concretas de gobierno. Pero también lleva seis meses. En seis meses no le pueden pedir que lo que se dejó hacer en este país es muchísimos años. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo que la implementación de los cambios no es una cosa que sea de la noche a la mañana, como dice mi papá. Hay buenas cosas, hay otras cosas con las que uno puede comunicar o no, pero el talante democrático y abierto a las discusiones armadas es algo de resaltar. El país votó por un cambio. Entonces, que no se sorprendan de que se planteen cambios. Si es que la gente votó, había un país que quería quedarse y otro país que quería llegar. Y llegó el que quería llegar. Entonces, está planteando los cambios, que algunos están de acuerdo, otros no, pero el país sí votó por un cambio. Y yo vengo precisamente de entrevistar hace dos semanas a José Félix Laforí. Mucha gente quedó muy sorprendida porque ahora está sentado en las mesas de ese diálogo con el ELN cuando él ha sido un gran contradictor de este gobierno. Dicho eso, avancemos. No me puedo hablar en toda la entrevista de un frente nacional al que deberíamos devolver donde tú deberías estar, donde Gaviria debería estar, donde Uribe debería estar, donde Santos debería estar. ¿Lo ves? Siempre la derecha, cuando tiene alguna dificultad o está por fuera del poder, plantea un frente nacional. Desde que yo me conozco, cada vez que hay una dificultad en un gobierno conservador, siempre plantean un frente nacional. Que es un poco como ofrecerle cursos de natación a un náufrago, en el momento del náufragio. Yo creo que lo que este país necesita no es que cada vez que hay una dificultad se reúnan los mismos, sino que entren los que no están adentro. Y lo que hay de nuevo en la política colombiana es que nos están invitando a que reconozcamos que había otra gente que no había gobernado. Pero entonces si te sorprende que si había otra gente que no había gobernado, Petro, ahora creo que ya lleva tres reuniones con Uribe. ¿No te sorprende eso? ¿No es los mismos con los mismos nuevamente? Me parece que es un gesto de gobernabilidad importante para el país, pero no lo está buscando para que le dé consejos ni para cambiar sus propuestas de gobierno. Lo está buscando para asegurar la gobernabilidad y en ese sentido tiene toda la razón. Y si se trata de asegurar la gobernabilidad puede hablar como ha hablado con la Forib. Es que aquí lo que tenemos es que reconocernos los unos a los otros. Pero entonces, es decir, ¿no te ha sorprendido reunión Uribe-Petro que la Forib diga lo de ella sin ir más allá? Es que la derecha cada vez que naufragia, ese es el salvavidas que echa. Pero si de parte del gobierno hubiera un llamado a los expresidentes, aunque sean los de siempre, ¿tú sí estarías dispuesto? Siempre, como expresidente, he estado dispuesto a cualquier consulta que sea de beneficio para el país. Lo que te digo es que en este momento la solución no es que nos confundamos todos, sino que dejemos y creemos unas condiciones que permitan que un proyecto distinto al que nosotros durante muchos años sacamos adelante, y eso que yo era una oveja negra dentro de ese rebaño. ¿Eras, ya no? No, pues ya no tengo, ya soy gris, pero por el paso de los tiempos. Pues que dejen que otras personas ensayen sus propuestas de cambio. O sea, yo creo que el país, y me parece perfecto que hable con la oposición y que reconozca la oposición, el gobierno me parece un gesto muy democrático, lo que no hizo Duque. Jamás, cuando hubo las propuestas sociales, Petro no pisó el palacio de Nariño, siendo el jefe de oposición. Cuando hablas de gobernabilidad, que eso le da cierta gobernabilidad al gobierno de Petro, ¿cómo has visto ahora lo de su hijo? ¿Todo este problema del hermano y el hijo le quita gobernabilidad? Mira, no, porque yo creo que él tuvo un gesto de transparencia, de decir, aquí no hay nadie por encima de la ley, por favor investiguen estos hechos. No hay ninguna evidencia en este momento de que él esté comprometido con esos hechos, al contrario, para él debe haber sido, inclusive, doloroso. Para mí hubiera sido muy doloroso que Miguel hubiera parecido vinculado a cualquiera de los episodios. Pero sí debe ser muy doloroso, francamente, para un papá denunciar a su propio hijo. Entre otras cosas, no sobra recordar que en su momento yo tenía 11 años, ¿no? Para que tampoco me... Yo os quería preguntar eso. Has echado la vista atrás, salvando las distancias, pero hay un paralelo. ¿Te has sentido identificado y precisamente por eso quizás también más sensible al tema? Es que lo estoy viendo en toda América Latina. Estoy viendo en toda América Latina el lawfare, que es la persecución judicial de los dirigentes progresistas. Espero que esto no termine allá, ¿me explico? Es decir, el hijo pudo cometer un error, que pague el hijo, el papá dice que pague el hijo. Si esto tratan de llevarlo más allá para comprometer la gobernabilidad, ahí caeríamos en los casos que estamos viendo, el de Lula en un lado, el de Correa en otro lado, y es coger la justicia para utilizarla como instrumento político contra un gobierno progresista. Espero que ese no sea el siguiente paso. Y otra gran conclusión es que mi papá sí está muy bien de hijos. ¿Por qué? Sí. Ah, no sé, yo también. Sí, yo Felipe, mi hijo, por ejemplo, a Felipe Andrés Carayles, tengo una gran admiración. En cambio este que no sabemos ni si es hijo de la mamá. Este, como es, Miguel. Tiene mi real madre. Y yo sí quiero saber, ¿y quién está mejor de padre, tú o el hijo de Petro? Esa pregunta te la respondo después más bien. En este caso el hijo de Petro lo metió en problemas y le puso a dar explicaciones políticas. Adivina cómo ha sido en esta familia. A ti te metieron a ti. Bueno, pero tú con 11 años no creo que tuvieras que responder. No, pero lo cual no quiere decir que no fuera insoportable. Es decir, era difícil manejar todos estos líos con estos jodiendo en palacio todo el día. ¿En esta crisis política tú le darías algún consejo a Petro? Yo creo que el consejo que le daría fue el mismo que me dio Mitterrand a mí cuando fui a verlo estando de presidente electo, que me dijo, joven presidente, le voy a dar tres consejos para manejar una crisis. primero, resiste, segundo, resiste, tercero, resiste. Pero el consejo que le daría es que no deje mezclar la parte política con la parte judicial y que la mejor manera de manejar una crisis de estas es gobernando. que no cambie su agenda de gobierno. ¿Qué es lo que le interesa a algunas personas de la oposición? Y es que él se dedique a responder todo esto, a responder por el hijo, a responder por el familiar del hijo, el amigo, es decir, hasta que lo enredan en una cosa mediática de la cual no puede salir fácilmente. Que siga gobernando. Sería mi consejo. ¿No te ha llamado él nunca para pedirte consejo a ti? Nunca. ¿Qué te estás viendo en Netflix? En Netflix estoy viendo una que me encanta, que yo veo por temporada, estoy viendo Entrevías. Ah, esas españolas. Sí, las españolas me encantan, no es porque tú estés, ¿no? No, no, jamás pensaría que tú eres un lagarto. Si fuera francesa tampoco estaría viendo series francesas. Veo películas francesas, pero no series francesas, son mucho mejor las series españolas. ¿Libro que te estás leyendo? Porque obras selectas de Iván Duque, imagíname que lo estás leyendo. No, pero me estoy preparando, por favor. Son 3.000 páginas, prepárate. Creo que como somnífero va a ser una maravilla. ¿Mascotas? Mascotas, pues tengo ya dos aquí, que son Putin, es un perro, y acabamos de conseguir una perrita criolla muy avispada que le pusimos Ucrania. Todo muy coyuntural, para que se defienda de Putin. Pero no tenías un gato que se llamaba Trump, ¿qué le ha pasado al gato? Eso lo tiene mi hijo Felipe, es que ya no podía convivir Trump, Putin y Ucrania, no. Ah, bueno, me parece que la geopolítica funcionaría muy bien si todos pudiésemos convivir. Sí, pero no reunidos en el mismo ambiente y comiendo distintas comidas. Habría que meterle eso cannabis. Claro que en la casa de Rodolfo Hernández igual también podemos meter un poco de cannabis, porque tiene un hurón que se llama Petrosky y tiene un perro que se llama Narco José. Joder, debía cambiarles el rol. Tú que has hecho política bastante, ¿te gustaría ser presidente como tu padre? Bueno, no como tu padre, te la va a dejar más fácil. ¿Te gustaría ser presidente? Me gustaría ser presidente, tanto me gustó que ahora soy presidente de Ejecutivas Ocrania. Ya estamos pasito a pasito. Ah, bueno, pero entonces pasito a pasito los vamos dando. Por lo menos en el título, por lo menos en el título. ¿A tu padre le gustaría? Que yo fuera presidente, no sé si me desearías. Pues me gustaría verlo, pero lo veo como... ¿Le gustaría verlo? De presidente, claro. No, mira, yo sinceramente, yo creo que, como alguien lo decía alguna vez, todos los colombianos han soñado o aspirado alguna vez a ser presidente. Y si no, el que no lo ha hecho es porque no es colombiano. No es porque no lo haya soñado. Pero en realidad, en realidad, yo creo que ese es un cargo muy complejo. Uno tiene que asumir unos costos muy grandes en términos personales. Y yo por ahora no es que no lo tengo entre mis prioridades. Pati, ¿quién ha sido el mejor presidente de Colombia? Bueno, cuidadito. Mejorándolo presente. Mejorándolo presente. Pues imagínate que tu padre no está aquí. A mí me gustaría, me gustó mucho el gobierno que hizo transformador y reformista, Alfonso López Pumarejo. ¿Para ti? Como yo no soy narcisista, sí me gustó también el de López Pumarejo. Ah, pero pensé que ibas a decir, como no soy un narcisista, también me gustó el de Ernesto Samper. No, pues yo lo defiendo, por supuesto, pero fue un buen gobierno. ¿Y hay alguno que haya sido totalmente desastroso? Que digas, este sí nos lo podríamos haber. ¿Cuál te ha parecido el peor gobierno de todos y por qué el de Andrés Pastrana? No, yo creo que Pastrana está en el último y el penúltimo. Mejor dicho, si Pastrana te ofrece un cargo para su nuevo partido... Tengo un seguro tomado para cualquier ofrecimiento que me haga Pastrana, porque cualquier ofrecimiento de Pastrana es un atentado. Pero tan mala relación tenéis, no, hombre. Relación personal nunca he tenido mala con nadie, pero política sí. Te iba a decir que hablando de pandemia, no te lo iba a decir, pero ya que ha salido el tema de la pandemia, yo te quería mandar un mensaje, porque como tú no me aceptaste mandarle uno a Natalia París, que todavía no sé por qué, en cambio Uribe lo hizo con todo el cariño. Pues porque es de Uribe. ¿Pero y qué más da? Pero todos que somos de todos. Díame un mensaje a Amparo Grisales. No, yo tengo mis actrices preferidas y no me obligue a cambiar en este momento. ¿Qué otras actrices tienes? Claro que Natalia París actriz no es, pero bueno, a lo mismo. Bueno, no, no, figuras, pues admiro a Shakira, admiro a Amparo Grisales, a Penélope Cruz, y no te digo con cuáles he tenido relaciones, pero no quiero presumir de eso. Bueno, entonces está igual, no sé si está en tu lista, pero sí te manda mensaje, entonces te lo voy a poner. No te lo iba a poner, pero ya voy a aprovechar que se ha dado la coyuntura. ¿Ves o no ves? ¿Lo sabemos quién es? La verdad es que nunca tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, de tener ese acercamiento. Está divina. Pero igualmente siempre conocí su gestión, todo lo que le ha brindado a este país. Yo solamente quería enviarle un saludo especial, bendecirlo a usted, a su esposa, a su familia. ¿No sabes quién es? ¿No sabes quién es? ¿Para Cristina Gale? Claro, no dejo el teléfono para llamar. Aquí tengo el teléfono, me ha dicho que nos tenemos un café cuando tú vives. Para llamar a agradecerle. ¿Saludos para Lígola? No, 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 usted no siga pelechando de todo lo mío, pues que tienes esperado, consiga a sus propias actrices. Y ahí os la dejo, están Olifán, si os queréis suscribir. Y ahí os la dejo. Gracias por ver el video.